Esto me tiene loco, bebo como loco, como como loco, estoy mal del coco Leche de coco, te empujo el coco, deposito leche poco a poco Como a tu se lo coloco, esto me tiene loco, bobolón me desenfoco Marigón, y si te pillo te voy a dar, tremendo bofetón Tu eres endolechon, eres navidad, yo te rajé el melón Te lo parti como el palo, como el chérico, no se me tiene loco Te doy saoco, si me tocas, si me provocas, me sacas de quicio Te lo parto, yo a mi niño los provoco, los dejo a todos tranquilos Te loco loco, si loco soy yo y no tengo, me tomen un piroco Esto me tiene loco, todos pasamos, pero si te toco te va rato, 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 rato Es barato por rato, por pasarle rato Algunos saben lo que tienen los tornos, más el dueño que picia los trajes de sus buzos Ya no tiene oxígeno, el lo que no te ve, yo quedaron feo Yo soy lo más duro, yo soy el ganador del trofeo Lo tienes alabame que me tienes en tu mano, a reglaro de mi lixo Bien, 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 bien parado Por eso yo sigo sin pao, perao, perao Loco, 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 loco Solo yo, esto me tiene loco Todos pasamos por cuernos Algunos lo saben y otros no Viven con eso eterno Con ese dolor sin saberlo corazón Que no siente nada que vio Mate el dueño, te el que oficia Los trajes de sus buceos Ya no tienen oxígeno lo que veo Lo he dejado feo Yo soy lo más duro, el ganado del trofeo Alábame, que me tienes en la mano Arreguindao, de mi bicho bien parado Gracias por ver el video Gracias por ver el video